Muy buenas tardes, estimado señor presidente de la Comisión, señorías y medios de comunicación que están siguiendo esta comparecencia. A modo de introducción, quisiera hacer un repaso de los temas que voy a tratar antes de ponerme a su disposición para todo aquello que me quieran plantear. En primer lugar, en tanto que vengo a hablar en clave empresarial, haré un breve diagnóstico del impacto económico que ha tenido la pandemia del COVID-19. Haré un repaso también de las que deberían ser las vías de salida de la crisis a corto, medio y largo plazo, enfocando los esfuerzos en el mantenimiento e impulso del tejido empresarial y el empleo. Y, finalmente, haré referencia al clima que debe imperar para que la actividad económica fluya de la mejor manera posible en beneficio de todos. Quiero aprovechar esta ocasión para destacar que el hecho de que estemos hoy aquí con espíritu constructivo, lealtad y consentido Estado es el resultado de una doble legitimidad. Por un lado, la que nos otorga la Constitución, en su artículo séptimo, que reconoce el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en la defensa y promoción de sus intereses y, en nuestro caso, porque somos la organización que representa a los empresarios y empresarias españolas, con más de 2,5 millones de empresas y autónomos representados, tanto a nivel territorial como sectorial, en 4.500 organizaciones base y presente en más de 5.000 mesas de diálogo social y en 93 órganos consultivos. En segundo lugar, estamos seguros de que la crisis del COVID-19 ha cambiado muchos planteamientos para siempre, y uno de ellos es la imagen que hasta ahora se tenía de las empresas y los empresarios. Hemos demostrado que desarrollamos una contribución económica y social fundamental con responsabilidad y también que, cuando se nos necesita, mostramos nuestra cara más solidaria. En resumen, quisiera que lo que voy a exponer aquí no se tome como una aportación más, sino como la voz, las necesidades y las propuestas del tejido empresarial español, es decir, nada menos que el engranaje que hace posible la generación de actividad económica, la producción de bienes y servicios, la creación de empleo, el consumo de esos bienes y servicios, el ingreso de miles de millones de euros de impuestos al año, en resumen, el bienestar de la sociedad. Y entrando ya en la materia propiamente dicha de esta comisión, quisiera recordar que estamos ante una crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, que ha derivado después en una crisis económica y social sin precedentes en la historia reciente. El parón de la actividad derivado de las decisiones gubernamentales para contener la pandemia ha supuesto que nuestra estructura productiva haya operado al 40% de los niveles previos a la crisis del COVID-19. Y, como resultado, en un reciente informe elaborado en COE con colaboración de Deloitte y ESADE, titulado Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19, estimamos una importante caída del PIB para este año, con un repunte mínimo en 2021, es decir, que la crisis económica será más profunda que la de 2008 y la salida no será en V, sino que en 2021 aún no habremos recuperado los niveles del PIB de 2019. Es previsible, por tanto, que muchas empresas caigan a lo largo de esta crisis. Hecho este diagnóstico, quiero precisar que la crisis del COVID-19 está dañando especialmente algunos sectores. Se trata de los que no fueron considerados esenciales, cuya actividad se ha visto paralizada durante el confinamiento. Los que se han visto y aún se ven afectados por las restricciones de movilidad o los que requieren de proximidad o requieren, perdón, de proximidad con el cliente. Finalmente, también, aquellos a los que afecta más directamente la elevada incertidumbre existente. A continuación, nombraré algunos de estos sectores, aunque soy consciente de que hay muchos más. Insisto, muchos más. El turismo y la hostelería. Estas actividades han parado prácticamente. Para que nos hagamos una idea, cada semana pérdida en el turismo en los meses de verano. La pérdida tiene un coste de unos 5.000 millones de euros. La industria. El índice de producción industrial, IPI, correspondiente al mes de abril, arrojó un descenso del 33,6% en términos italianuales, la mayor caída de la serie histórica. Dentro del sector industrial se ha visto afectado especialmente el sector de la automoción. En el mes de mayo se redujeron las ventas de automóviles un 72,7% en relación al año anterior, aunque peor aún fue el dato de abril, en que la caída alcanzó el 96,5%. El transporte, y me refiero al transporte en sentido amplio. El sector del transporte contempla un amplio abanico de segmentos de actividad, como les decía, con afecciones muy diversas. El impacto ha sido especialmente elevado en el transporte de pasajeros, un sector muy vinculado al turismo, a la movilidad de los ciudadanos, al transporte público y a los viajes de negocios. El comercio. Según las últimas valoraciones, se ha producido una caída interanual del consumo alrededor del 60%. El sector de la sanidad privada, que ha estado a la vanguardia también en la reacción ante el COVID-19 y, paradójicamente, ha sufrido pérdidas de ingresos por las actividades habituales que no han podido mantener, así como por retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas por los servicios obligados que ha tenido que asumir. Y también, también hay que decir, las actividades relacionadas con la cultura, el deporte, el entretenimiento, que también se han visto seriamente afectadas. Y, por último, sí me gustaría resaltar una frase que define bastante el tema y es las actividades afectas a estas actividades, que cuando pensamos en un sector no pensamos que hay sectores que están afectados a ese sector. Por lo tanto, en las actividades afectas a esas actividades. A la hora de trazar las líneas de actuación que nos permiten salir de esta crisis, tenemos claro que los aspectos humanitarios y sanitarios deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Pero debemos mirar hacia el futuro y comprender que es compatible seguir combatiendo la epidemia con una reactivación de la economía, tal y como ha sucedido en aquellos países que van por delante de nosotros dejando atrás el periodo de parálisis económica. Ambos vectores no dejan de compartir la misma dirección, que no es otra que la protección de las personas dentro del ámbito sanitario y desde el económico a través del sostenimiento de las empresas y de sus plantillas. Pues bien, como les decía a corto plazo, esto significa que lo más urgente es mitigar los riesgos sanitarios existentes y preservar el tejido productivo, en especial de los sectores más afectados. Hay que señalar que nuestras empresas se han preparado para minimizar el riesgo de contagio y la detección preco de nuevos casos. Han seguido las recomendaciones emitidas permanentemente por las autoridades sanitarias y han establecido protocolos de reinicio y continuidad de la actividad, en muchas ocasiones de carácter sectorial, pactado con los sindicatos más representativos y, en todo caso, compartidos con la representación de los trabajadores. A medio y largo plazo habría que incorporar a nuestro modelo productivo aquellas actividades con mayor crecimiento potencial, que son las que cuentan con mayor efecto arrastre. Son más intensivas en tecnología, tienen más capacidad exportadora y, en la medida de lo posible, están más alineadas a las prioridades europeas. Entre este tipo de actividades, cabe señalar, entre otras, la transición energética y la digitalización de nuestro tejido productivo, ambas como palancas de competitividad del resto de actividades industriales. El sector financiero, que es crítico para la movilización de recursos financieros hacia el tejido productivo y las familias. Las infraestructuras y la construcción, por su capacidad de movilizar empleo e inversión para el desarrollo de nuevas infraestructuras que vertebran el territorio y mejoran la competitividad de nuestra economía. Y todo ello, sin olvidar, al turismo. Al turismo, que sigue siendo fundamental para impulsar nuestro sector exterior y, con ello, la recuperación económica. Una vez dibujado este escenario, insistimos en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para asegurar la supervivencia del tejido empresarial durante esta crisis han ido en la buena dirección y, por eso, requieren mayor o menor medida de una continuidad y una mejora en algunos casos. En primer lugar, han sido fundamentales las medidas para garantizar la liquidez de las empresas. Nuestro tejido empresarial ha experimentado una repentina contracción de los ingresos por causa de la paralización de la actividad y el confinamiento, al tiempo que tenía que seguir afrontando buena parte de sus obligaciones de pagos. Esto ha dado lugar a un estangulamiento de la liquidez de las empresas, que, de extenderse, podría terminar provocando cadenas de impagos y riesgo de inestabilidad financiera. Hasta el 30 de abril han cerrado 133.000 empresas, según la Seguridad Social, con una leve mejoría en mayo y, en la anterior crisis, señorías, se destruyeron 350.000 empresas en España. En respuesta, las entidades financieras a 31 de mayo habían superado ya el millón de operaciones, avaladas por el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, a empresas, pymes y autónomos, y que suman una financiación al tejido productivo de 63.144 millones de euros, pese a que el volumen total comprometido de momento es de 100.000 millones de euros. Del total inyectado, 48.224 millones de euros han sido garantizados por el Estado, según los últimos datos disponibles referidos hasta el pasado 31 de mayo y facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos. En concreto, se han firmado algo más de 500.000 operaciones y el 98% del total con autónomos y pymes, un colectivo al que se da una cobertura del 80% del crédito. Por tanto, las líneas del ICO están funcionando razonablemente debido a que nuestro sector financiero también se encuentra en una posición sólida y está actuando como una palanca clave en el acceso a la financiación de empresas y familias en estos momentos tan difíciles. Ahora bien, estas cifras tienen también una importancia vital si se tiene en cuenta el efecto multiplicador que cada euro dispuesto en apoyo a las empresas tiene y, además, que formalizarse a través de préstamos no impactarán en el déficit ni comprometerán la consolidación presupuestaria a la que me referiré más adelante. En resumen, si hiciera falta disponer de mayores recursos para salvaguardar el tejido productivo, creo que no me equivoco diciendo que este sería el presupuesto mejor empleado. Por otro lado, el diálogo social y la flexibilidad son las dos herramientas imprescindibles para facilitar la reincorporación a la actividad de las personas trabajadoras de forma segura, tal como comparte en este caso y siempre lo dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La flexibilidad está reconocida como un factor decisivo para la competitividad de nuestras empresas y el mantenimiento del empleo frente a las exigencias de la economía de la globalización. Como ya demostró en su día la reforma laboral de 2012, que constituyó el elemento de más valor para afrontar con éxito la salida de la crisis. Ahora, a las exigencias del mercado global se unen las impuestas por la pandemia, por lo que va a ser indispensable dotar a las empresas en estos momentos de mecanismos flexibles que permitan adaptar las condiciones de trabajo a la seguridad de las personas trabajadoras en sus turnos de trabajo, jornadas, horarios, así como para lograr la conciliación correspondiente y correspondiente de la vida laboral y familiar, desde el equilibrio entre las necesidades de las personas trabajadoras y de la gestión de las empresas, sin olvidar en estos momentos la implantación de modalidades de trabajo emergentes, como en este caso está siendo el teletrabajo. La mejora de la capacidad organizativa de las empresas resulta imprescindible a la hora de conjugar las dificultades económicas y productivas que nos impone esta pandemia. Para lo que se requiere en estos momentos, incrementar las alternativas de organización empresarial, como la movilidad geográfica y funcional, el descuelgue de las condiciones del convenio, la distribución irregular de jornada y todo ello con la finalidad de salvaguardar la previdencia de las empresas y, por tanto, del empleo. Y no podemos tampoco olvidar que para proteger el empleo será decisivo avanzar en las medidas excepcionales de los ERTE, prolongar su vigencia de forma automática al menos hasta diciembre y dotarlos de mayor adaptabilidad para acompañar a las empresas y trabajadores hasta la plena recuperación. Y todo ello, como hemos venido defendiendo, dentro de la necesaria seguridad jurídica y certidumbre para los empresarios y los trabajadores. En tercer lugar, otra línea de ayuda puestas en marcha por el Gobierno, la que, sin embargo, queda mucho por hacer, serían las moratorias fiscales. La situación acuciante de cientos de miles de empresas hace necesario mantener y ampliar esta vía de apoyo, entre otras cosas, para dar mayor capacidad a las empresas para planificar sus costes. Lo mismo ocurre con las facturas pendientes de cobro y las devoluciones tributarias pendientes para las empresas. En un momento como el actual, es más necesario que nunca no generar otra gran bolsa de morosidad de las administraciones con las empresas, que después tenga un reflejo en mayor morosidad comercial. Y antes de cerrar el capítulo de propuestas en el corto plazo, incidir en que tenemos ante nosotros el reto de construir una economía a medida de las personas. El compromiso del mundo empresarial con estos valores ha quedado patente con el liderazgo empresarial de la Agenda 2030 que marca la ONU. Los ODS tienen tres ejes, la sostenibilidad económica, el medioambiente y, en el centro, las personas. Para lograr avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva y cumplir con la Agenda 2030, tenemos que reconocer la centralidad del trabajo. El acceso al trabajo y el apoyo a los mecanismos de fomento de la empleabilidad son esenciales para combatir la exclusión social y las situaciones de vulnerabilidad económica. En resumen, lo que reduce realmente la desigualdad y genera una verdadera inclusión es el empleo. El COVID-19 ha puesto sobre la mesa la importancia social de la economía de los cuidados. Debemos apostar también decididamente por un sistema de atención integral centrado en la persona y por el reconocimiento expreso de los cuidados a las personas dependientes, desde la dignidad, el desarrollo de su autonomía y la protección de sus derechos. El sistema de dependencia debe garantizar la prestación de servicios profesionalizados como un principio básico de adaptación de la colaboración público-privada que constituye su modelo. Y ya en el medio y largo plazo tenemos que pensar que esta crisis debe ser una palanca para dar los pasos necesarios hacia una economía más competitiva en la que crezca la productividad y que genere más y mejores empleos. Todo ello desde el escenario del enfoque de la sostenibilidad. Y para ello, uno de los ejes principales va a ser el refuerzo de la industria. Hablo de la segunda rama de actividad más importante de nuestra economía tras el sector servicios, tanto por su contribución al PIB como en términos de empleo. Y tanto es así, señorías, que en aquellas comunidades autónomas más industrializadas las tasas de desempleo se reducen a la mitad. Debemos, por tanto, ponernos como meta elevar el peso en la industria del 14% del PIB al 20%, como marcaban los retos del 20-20-20. Y si lo conseguimos, querrá decir que tenemos más empresas con alto valor añadido, con vocación exportadora, más capacidad de innovación y empleo de más calidad. Para ello, la industria necesitará del apoyo de todos y en especial de la Administración y de los grupos parlamentarios. Son muy numerosas las medidas que desde COE proponemos. Avanzaré alguna de las más destacables. En estos momentos, la necesidad de normalizar importaciones y exportaciones y el tránsito de mercancías y trabajadores para las fronteras europeas, asegurando el acceso a materias primas. La reactivación y mantenimiento de las inversiones y licitaciones de construcción, contrataciones, infraestructuras y otros proyectos públicos será otro punto muy importante. Y también necesitaremos adoptar medidas que permitan reducir los costes energéticos de la industria, aumentando su competitividad. Una vez recuperada una cierta normalidad, necesitaremos medidas que atraigan la inversión industrial mediante programas de apoyo e incentivos, acompañada de programas de activación del consumo en línea con los RENOVE y de la agilización de trámites administrativos. Por otro lado, nos encontramos inmersos en el camino de la transición energética hacia la neutralidad climática en 2050. Y de ella deberíamos salir reforzados como país y como economía con un suministro garantizado y asequible. Para ello, necesitaremos elementos como el progresivo despliegue renovable, el almacenamiento, la integración de sectores energéticos, el refuerzo de redes e interconexiones y la digitalización. Señorías, el sector exterior ha sido en los últimos años uno de los principales factores de crecimiento de nuestra economía. En la situación generada por la crisis sanitaria, el apoyo de la Administración es ahora fundamental. España tiene que ser una firme defensor del comercio internacional y el multilateralismo. Adicionalmente, son necesarios unos instrumentos de apoyo a la internacionalización que respondan a las circunstancias actuales. Cabe recordar que España es uno de los países con mayor deuda externa, lo que requiere de un sector exterior potente para poder reducirla. Y en este sentido, también tengo que decir que el turismo también juega un papel crucial. No olvidemos que se trata de un sector que representa el 12,3% del PIB nacional y contribuye con 2,6 millones de empleos y sigue siendo una parte muy relevante del turismo internacional. Nuestras empresas turísticas necesitan medidas laborales, fiscales y financieras diferenciadas que tengan en cuenta la singularidad de este negocio. Necesita que haya movilidad, que se cuente con medidas sanitarias que garanticen un turismo seguro. Y estas necesitan un apoyo de manera expresa, como es la digitalización, la formación y la sostenibilidad de los negocios. Y, del mismo modo, necesitamos que España vuelva a ser un país atractivo para los turistas. Lo debe ser lo mismo que para los turistas, lo debe ser también para los inversores. Es el momento de focalizar esfuerzos en la atracción de inversiones y capitales, con un sistema fiscal que atraiga el talento y que sea competitivo frente a terceros, con un esfuerzo renovado en infraestructuras y algo que es fundamental, con una seguridad jurídica con mayúsculas. Por otro lado, la situación que hemos vivido en los últimos meses no ha hecho sino poner de manifiesto la importancia que tiene para nuestro tejido empresarial y para nuestra sociedad en general lo que entendemos por digitalización. No solo hemos podido trabajar desde nuestras casas y sostener así muchas actividades gracias a las redes de comunicaciones, sino también muchas de nuestras industrias han podido seguir funcionando en remoto. Los empresarios llevamos ya algunos años poniendo sobre la mesa propuestas en este ámbito con la elaboración del Plan Digital 2025 y que pretende ser la hoja de ruta que desde hace tiempo se necesita para avanzar en la digitalización de la sociedad española. Pero tampoco ninguno de estos avances tecnológicos que tanto facilitan nuestro día a día habría sido posible sin que hubiera detrás un minucioso proceso de investigación y desarrollo y sin la innovación. Innovación que traslada los esfuerzos investigadores al mercado y que los hace accesibles a los ciudadanos y las empresas. De hecho, la I+, D+, I debe ser un ejemplo de colaboración entre las instituciones del sector público y del privado, entre el mundo académico e investigador y las empresas, con el objetivo final de trasladar los resultados de las investigaciones a la sociedad. El objetivo de España debe ser el de alcanzar la media de inversión de I+, D+, I de los países europeos más avanzados, en el menor tiempo posible para no perder competitividad internacional. Estamos en el 1,3% del PIB cuando debiéramos estar en el 3%, como marcan los acuerdos de Lisboa. Y si hablamos de digitalización e innovación, es preciso insistir en el valor del aprendizaje. La educación y la formación van a constituir instrumentos de un valor indiscutible a la hora de adaptarse al futuro complejo que nos espera. Por lo que deben considerarse una apuesta estratégica de primer orden, dado que son el medio para lograr más y mejor empleo y mejor remunerado, en tanto que están ligadas a las ganancias de productividad, crecimiento económico y cohesión social. Estamos convencidos que la educación y la formación están llamadas a ser un catalizador crítico en la salida de la crisis, pero para ello tenemos que acometer urgentemente una serie de acciones, entre las que destaco la necesidad de que el sistema de educación y de formación impulse la innovación y las competencias relacionadas con la cultura del esfuerzo y el emprendimiento. Y que la formación dual sea una realidad, tanto en el ámbito de la formación profesional como en el universitario, adaptándose a las posibilidades reales de las empresas. Decir también que se debe transitar hacia un modelo eficaz y moderno de formación profesional para el empleo, desburocratizado y flexible, basado en la empresa y en el que se respete el carácter finalista de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional que pagan trabajadores y empresarios. Con una gobernanza de los interlocutores sociales y con una formación que dé respuesta a las necesidades sectoriales reales e inmediatas que ahora está reclamando el tejido productivo para poder salir de la crisis productiva por la pandemia. Finalmente, quiero hablar de acción social en las empresas y quiero poner en el valor el esfuerzo de las empresas con su contribución responsable y solidaria en estos momentos de crisis. El sector empresarial, una vez más, ha demostrado que las personas están en el centro de las cosas, como hemos mostrado a través, en este caso, del proyecto Empresas que Ayudan, que está desarrollando la propia Fundación COE. Hecho este recorrido, también quiero dejar constancia que será fundamental a futuro volver a pensar en la vuelta a la consolidación presupuestaria. Consolidación presupuestaria para poder enfocar los esfuerzos presupuestarios en lograr incrementar el crecimiento potencial de nuestra economía y para ganar credibilidad en el exterior, en un momento en el que tenemos que empujar a una Unión Europea más completa, empezando por la Unión Bancaria y la Unión de Mercado de Capitales. Nos encontramos ante una oportunidad inigualable. La respuesta de la Unión Europea y el BCE a la crisis ha sido rápida y contundente y está logrando frenar, como nunca antes, un incremento acelerado en las primas de riesgo nacionales. La ingente cantidad de recursos puestos a disposición debe canalizarse ahora de forma eficaz y España necesitará hacer un buen uso de los mismos y no cargar con mayores gastos estructurales las cuentas del déficit, sino para apuntalar el crecimiento económico a futuro. Asimismo, va a ser necesario, para crear el ambiente propicio para el desarrollo empresarial, abordar una simplificación y una mejora del marco regulatorio, garantizar el ejercicio de la empresa privada y la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica. Estas dos se configuren como instituciones básicas sobre las que se asientan las sociedades más modernas y prosperas. Y, por último, el diálogo y la concentración social entendemos que son una pieza clave dentro de nuestro marco democrático para el avance social y económico y, ahora más que nunca, elementos indispensables para combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la recuperación. El éxito de las medidas que se apliquen dependerá de que tengamos un diálogo social de calidad y efectivo que permita alcanzar soluciones de forma conjunta. Desde la Comisión Europea, en sus recomendaciones a España para los años 20 y 21, se insiste en el papel crucial de los interlocutores sociales en el camino hacia la recuperación y el apoyo al empleo. Y también, como decía antes, la Organización Internacional del Trabajo viene haciendo un llamamiento claro y contundente a favor de un diálogo social tripartito eficaz y a la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones empresariales y sindicales para diseñar estratégicas y políticas efectivas. La búsqueda de soluciones mediante el diálogo social es uno de los cuatro pilares en los que debe fundamentarse la lucha contra esta pandemia, según señala, como decía la Organización Internacional del Trabajo. En definitiva, dentro y fuera de nuestras fronteras hay consenso y defensa del diálogo social y el tripartismo porque se sabe que impulsan la competitividad, la estabilidad y el crecimiento lo que necesitamos. No me extenderé más, señorías. Los empresarios estaremos a la altura con sentido de Estado y seguiremos demostrando que somos capaces de alcanzar acuerdos que redundan en beneficio de la sociedad. Y desde COE apelamos a la unidad de todos los agentes económicos, sociales y políticos para hacer juntos el camino hacia la salida de la crisis, también a las responsabilidades de cada uno de nuestros ámbitos, porque el objetivo debe ser que, de la misma manera que la economía española se ha enfrentado a esta pandemia mejor preparada que las demás, también salga de esta situación fortalecida. Muchas gracias.